Con sus alas de esmeralda y su pecho de rubí, Liba miene entre los mirtos el travieso colibrí. Hay que cubierta sus olas y su oligero volar, por olvidar el olvidar de unos labios de color. Pueblo desplendó la luz a su coro, la calmecí. Cuando yo la rota manté, el pintado colguí. Hay que cubierta sus alas para ron, dorón y flor, y contarle en su ventana los secretos de mi amor. Con sus alas de esmeralda y su pecho de rubí, Liba miene entre los mirtos el travieso.